La sección que más nos gustan de mañanazo y es que a todos nos gusta el cine, entonces todos aportamos de repente para ver qué es lo que queremos tratar en esta sección. Yo espero que les guste mucho a todos los que nos están viendo en casita, porque el tema de hoy es medio amorex, medio romántico, medio de desamorex, medio de muchas cosas. Porque el tema de las películas de hoy son, si tú las hubieras visto, no te vuelves a enamorar. Me queda clarísimo que cada una de ellas trae toda una carga así como triste, ¿no? Una trama más que nada complicada, donde dices, ay, sí tengo que vivir todo eso para enamorarme. O después de enamorarme. O después de enamorarme, como que dices, ay, no, ya no quiero, gracias. Creo que en algún momento todos hemos pasado por eso. Sí, porque algunas de ellas lo que tratan es de cómo una relación que era muy buena se fue desfigurando. Así es. Se fue desfigurando hasta terminar. Entonces, bueno, cuando uno hace un recuento de una relación y de repente dices, de veras, sufrí tanto que ya no lo quiero vivir. Entonces, yo creo que más bien son películas de desamor, desde mi muy particular punto de vista, porque si fueran de amor, pues todo mundo quisiera volverla a vivir, ¿verdad? Claro. Bueno. Vamos a empezar con la primera de ellas, que yo creo que ya la hemos hablado en algunos días de cine y creo que le gusta mucho al universo. Yo creo que sí. Yo creo que la utiliza, mira, yo creo que mi teoría es que utiliza esta película para cortarse las venas con pan bimbo de repente, porque nos las pone y nos las pone para que lloremos sin nada, que yo todavía la tengo en mi lista de pendientes. Es 50 días de verano o 50 días sin ella. Esta es una película que está dentro del género de comedia romántica, que fue filmada en el 2009. En ella, aquí estamos viendo a los protagonistas, está protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y Sui Lishan. Esta película es una película independiente, por eso tal vez muchos no la conozcan, pero bueno, es una historia pues interesante. Ellos se conocen en un elevador porque trabajan como que en el mismo lugar, en una empresa así grande. Entonces, bueno, pues él es un arquitecto que escribe tarjetas de felicitación y tiene una idea sobre el amor. Entonces, como que él se enamora de Summer Finn, que es esta chica que conoció en el elevador. Y pues bueno, ella como que no cree en el amor desde que sus padres se divorciaron. Desde que sus padres se divorciaron. Entonces, bueno, pues se cruzan y pues como que él intenta ahí como que, primero pues conocerla porque no la conocía. Es como que trabajan en el mismo lugar, pero no se llevan. Entonces, él busca la manera de poder acercarse a ella y como que entablar una charla y así conquistarla. Pero como te repito, ella no cree en el amor y él busca la manera de irle enamorando poco a poco. Pero pues a veces le complica la situación por la manera de ser de ella. Fíjate que cuando termina en esta relación, que es la parte que él como rememora, porque esta película está vista desde el punto de vista masculino. Eso es algo muy, yo digo, muy diferente en lo que estamos acostumbrados a ver películas de amor. Está visto desde el punto de vista masculino. Y se da como a partir de que terminan, porque ella decide terminar, él rememora las 500 días que estuvieron de relación. Y qué fueron los motivos que los llevaron a terminar para poderla volver a conquistar. Entonces, obviamente es un hombre muy romántico, muy enamorado. Y de repente, yo siento que ella, como muchas mujeres actualmente, le tenemos miedo al amor. Así es. Y al tenerle miedo al amor, es difícil que una relación se dé. Así es. Más que miedo, es miedo a sufrir y que si ya tuviste una experiencia negativa, que te vuelva a pasar lo mismo. Luego tendemos mucho nosotras a como decir la típica frase de que todos los hombres son iguales. Y eso nos encierra a nosotras mismas como mujeres. Pero también le sucede a ellos, cuando a una mujer los traiciona, creo que ellos lo sienten peor, porque le empiezan a odiar por completo, no la pueden ni ver. Entonces, es un grado de complejidad muy extremo estas situaciones que se viven en la vida cotidiana. De hecho, esa película es un poco confusa porque no es lineal. Porque pues él empieza a contar los 500 días con ella. Entonces, como que se basa en recuerdos y cosas raras y puede llegar el momento en que te confundas. Y usan mucho la narración en esta película. Entonces, la verdad que sí suena muy interesante. A mí me gusta la idea. No sé si a ustedes les late la historia. ¿De que te vuelvan a enamorar? Sí. Pues yo creo que es lo que nos gustaría mucho. Se vale. Y aparte, ajá, me gusta porque está visto desde el punto de vista de él, no de ella. Claro. Esa es la parte que yo veo diferente, que se me antoja muchísimo ver. Y bueno, este es 500 días de cineía o 500 días de verano. La que sigue. La que sigue es una película con una de nuestras actrices que estamos promocionando, ¿verdad? Últimamente. Sí es. Es una de nuestras actrices preferidas que estamos promocionando mucho en este programa, que es Las Ventajas de Ser Invisible. Esta película protagonizada por Emma Watson, que es nuestra promesa de... Es una de las protagonistas. Es una de las protagonistas. Y bueno, también está tratada desde un punto de vista masculino. Porque Charlie, se trata de la historia de Charlie, que es un chico que es muy especial. ¿Por qué? Porque lee muchísimo, no sale con amigos, no sale con chicas. Y lo único que hace es reflexionar sobre el mundo desde su punto de vista. Y su punto de vista es muy particular porque es muy ingenuo. Como no se relaciona con nadie, esta incapacidad de relacionarse, esta ingenuidad, esta extrema sinceridad, le crean más de un problema, especialmente cuando su mejor amigo ha muerto. Y bueno, él se hace amigo o conoce a los chicos más populares y vitales de su escuela, que son Sammy Patrick, y esto provoca un giro inesperado en él. Así es, él siempre fue un chico marginado, maltratado en su escuela, como quien dice, vivía el bullying. Y luego conoce, en este caso, a Emma Watson y al otro chico que no recuerdo el nombre del actor. Y pues, su vida va cambiando. Su vida va cambiando y da un giro inesperado. La verdad es que la película está muy buena. Yo se las recomiendo igual. Y aparte sale Emma Watson, todos los que son fans de Emma Watson, yo creo que es una... Te digo que es nuestra promesa del programa. Así es. No, todos los premios los vamos a dar a Emma Watson y a las películas en las que salga Emma Watson. Así es. Oye, pues sí, una película también para recordar y para aprender también desde las experiencias de los protagonistas de ella. La que sigue... Ay, la que sigue... A mí me encantan los protagonistas, quiero decir, de la película que vamos a nombrar a continuación. Me encantan los protagonistas, me encanta el tema. El tema es muy difícil y está llevado un poco a manera de comedia, pero es muy, muy complicado. Estamos hablando de la película The Break Up, pero en español no se llama así. Se llama Viviendo con mi ex. Viviendo con mi ex. En español no se llama Viviendo con mi ex. Sale Jennifer Aniston y Vince Brown, que... Qué bárbaro. Para mí es uno también de mis actores de esa generación maravillosos. Y ellos terminan, porque ella trata de poner... La historia sigue desde el punto de vista femenino, que ella trata de poner todo de su parte para que la relación continúe, para que la relación esté bien, ellos bien juntos. No están casados, pero llevan mucho tiempo juntos. Y entonces, él es un patancito que realmente se preocupa más por él mismo que por lo que es su relación. Esa vez que lo invita al fútbol americano, él la deja plantar. Bueno, se ha pasado una serie de cosas en donde deciden terminar. Y deciden terminar, pero el problema es que el departamento ya habían pagado la hipoteca o ya habían pagado la renta por mucho tiempo anticipado. Y el pleito era quién se iba a quedar con el departamento. Para él, el pleito era quién se iba a quedar con el departamento. Para ella era que no quería terminar esa relación. Así es. En casos que ellos, pues, a raíz de esto, deciden dividir el departamento en dos partes. O sea, siguen viviendo en la misma casa, pero bueno, aquí es la parte delimitada. O sea, Lesslie, el comedor es tuyo. Y empiezan a hacer una serie de cosas, ambos, porque bueno, él principalmente, para molestarla a ella y que ella se vaya, ¿no? Así como que, bueno, esto es mío, tú fuera. Entonces, ambos empiezan a hacerse como que maldades, así como... Que lo vemos en película, pero en la vida real pasa mucho. Sí, sí, pasa mucho. Entonces, ellos empiezan a hacer como que una maldad tras otra y así. Y entonces, ahí va surgiendo como que una problemática en la que, bueno, la situación va empeorando cada vez más. Pero al final no se los voy a contar. Mejor véanlo. El final, mira, el final me gustó muchísimo porque es esos finales realistas. A mí el cine que está haciendo Jennifer Aniston, las películas que escoge, me gustan mucho porque no son películas muy comerciales. Son películas más de... De conciencia. De conciencia y en esta película en particular no tiene el final color de rosa, que eso me gusta, sino tiene un final muy, muy, muy realista, muy humano. Y yo creo que en toda la película, aunque esté visto desde el punto de vista comedia, ella de repente se pastorea sin ropa en frente de él y otro amigo. O él invita a sus amigos a comer, a jugar jueguitos, videojuegos a su casa o cosas así. Se hacen cosas uno en contra del otro. Y esa parte que es muy triste. De veras, se me hace muy, muy triste cuando ella en una... como en su último intento de recuperarlo o de recuperar su relación, ella lo invita al fútbol americano, al básquetbol, no al fútbol americano, al básquetbol. Le consigue las entradas, le da una entrada a él y ella se queda con una, va y él nunca llega. Y él con toda la patanería del mundo, la estupidez que tenía, le dice, ay, pensé que no ibas a ir o pensé que me ibas a llegar plantado. Esa parte me rompió el corazón, me rompió el corazón. Pero bueno, muy buena película, se la recomiendo. Aquí lo que me gustó de esa película es que la fuerza que ella crea a ella misma de salvar esa relación, de ya de dos años de estar viviendo juntos en una misma casa, como mencionaban ustedes, chicas, la problemática empieza igual de un de repente un día de trabajo, muy estresado, llegan los dos y empiezan a hacer toda una rutina. Las rutinas son muy complicadas, son muy conflictivas y muy pocas veces logras llevar bien el reel de esas rutinas. Sin embargo, la fuerza que implica ella para seguir luchando por el ser que ama es maravillosa. Así es. Pero bueno, Lupis, ¿tú nos querías contar la siguiente película? Sí, esta película me gusta por las actrices que están. Creo que la parte donde le rompen el corazoncito después de que se enamora de su mejor amigo, ya les dije el título de la película, es La boda de mi mejor amigo, con Julia Roberts, Cameron Diaz, Dermon Mulriver, Rupert Eder y Rachel Graffitt. Creo que esta película todos la hemos visto, la hemos disfrutado. Ella es la Julia Roberts, la vemos como la confidente de su mejor amigo. Empieza a enamorarse. A mí me encantan las actrices, a mí me encantan los actores. El que sale de esposo y que es el mejor amigo. Y el amigo de ella, que es un gay, me encantan. Que son los que tienen que estar nada más de ver lo que está pasando alrededor de la historia. Y la canción, la canción que canta el amigo, ¿no se acuerdan? Sí, la de Digo una oración por ti. Ya en la boda, ¿no? No, cuando están en un restaurante. En un comedor. Ah, sí, es verdad. Y están conociendo a la familia, a la familia de la novia de Cameron Diaz. Y está, no sé, está toda la familia de él, está el papá, la mamá, las hermanas, las primas. Y entonces está tan tenso el ambiente que el que se pone a cantar es el amigo gay. Y todos se sabían la canción y acaban cantando todos y ya como que se hermanen y todo. O sea, típico de cuando ponen una canción en una película, ¿verdad? Así es. Pero es maravillosa, maravillosa. La verdad, mis respetos para el personaje que interpretó Julia Roberts, perdón. Ya que Cameron Diaz, en su papel de la película, le pide que sea su dama en la boda. Y la otra así como que, bueno, está bien, pero me gusta tu novio. Su mejor amigo le gustaba. Y la problemática que se desenvuelve, se empieza a desarrollar el amor, se van, pasean en un tipo barco. Ahí está la escena que estabas comentando. Fíjate que... Esto me hizo llorar muchísimo. Donde estaban en el yate recorriendo la ciudad, me hizo llorar bastante. Que ella se sentía ya emocionada, querida por él y al final, no, me voy a cansar. Es que, ¿sabes qué? Él... Ella tiene una particularidad muy, muy común en muchas mujeres de esa generación. De esa, ¿eh? No la mía. De la mía. De nuestra generación. Cuando tuvimos que, de repente, no supimos equilibrar lo que era el amor y la pareja, que lo que era la vida profesional. Entonces, de repente, cuando ella empezó a ser exitosa profesionalmente y se dedicó a la vida profesional, y el amor lo dejó a un segundo plano. Aunque el mejor amigo siempre estuviera detrás de ella, detrás de ella, quiero contigo, quiero contigo, quiero. Ella nunca, como que nunca lo tomó en cuenta. Sí tuvieron ahí un breve, un brevísimo momento, pero fue un momento en el tiempo y ya. Hay una... Él tuvo que seguir su vida sin ella. De hecho, hay una película parecida a esta, pero obviamente ya más para acá, nueva, que es la misma historia, pero ahora no es la dama la mejor, o sea, es el dama o el mejor amigo. Y trata de... Ay, la de... Ay, también con Patrick Tensio. Quiero robarme a la novia. La verdad es que igual buenísima y es como que el mismo trama. Yo creo que de ahí surgió la idea de esta película, estoy segura. De esa película. Esa es de 1997, la de My Maid of Honor. Que es... Que es mi dama de honor. Quiero robarme a la novia. Quiero robarme a la novia. Quiero robarme a la novia. Es como en el 2008, 2009. Sí. Con Patrick Tensio. Y muy bueno, te digo, la historia es pare... Es la misma historia, pero vista desde otro ángulo. Exactamente. Pero bueno, muy buena la boda, mi mejor amigo. Si usted se la perdió por alguna cosa de que estaba haciendo la comida y no se le pasó el momento, yo le recomiendo que la vea. Se la recomiendo y la va a disfrutar muchísimo. Y por último, una película... Híjole, esta película fue difícil en su momento para todos los que no son cinefilos de corazón. Porque es una película musical. Sí. Moulin Rouge. Con señores actores, con una musicalización maravillosa, maravillosa. Con Kidman. ¿Eh? Con Nicole Kidman. Con Nicole Kidman. Con... Ay, ¿cómo se llama? El... 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 O sea... Es algo muy... Como muy burlesque esta... Es la época burlesque. Sí, es la época burlesque. De hecho, podemos recordar que el soundtrack de... Uno de los soundtracks de esta película que se hizo muy famoso, que fue el de Cristina Aguilera con Lil Kim, Maya, Missy Elliot, de la de... Ajá. ¿Cómo se llama la canción? Pink. Pink igual. Esa canción... Ay, ¿cómo se llama la canción? Lady Marmolet. Muy famosa. Bueno, pues esta película trata de que, bueno, Nicole Kidman, pues es una... Pues como ya lo vimos... Bailarina. Bailarina, que se llama Satine. Así es. Y pues ella se enamora de... Pues de un chico. Es que tiene dos amores, ese es el conflicto. Se enamora del escritor, del bohemio. Imagínense 1900, Francia... Y el otro no era tanto enamoramiento. Sale también Toulouse en la obra, o sea, salen como personificaciones de escritores y del mundo bohemio de esa época. Lo que pasa es que el otro, te digo, no estaba enamorada del otro, sino que ella quería estar con él porque decía, bueno, él... Yo quiero ser actriz, eso es lo que me quiero dedicar, pero se necesita dinero para esto, para poder lanzar una obra en la que ella quería estar. Entonces ella dice, bueno, él me puede dar el dinero si estoy con él, pero por el otro lado está del lado de mi corazón, lo que yo siento, estoy enamorada de esta persona. Entonces está entre la batalla, entre el amor y sus intereses. La verdad es que es una muy buena historia y tiene una gran producción musical. Sí, impresionante la producción musical. La lluvia de estrellas en cuanto a música, en cuanto a actuación, es maravillosa. La historia, que pareciera una historia de 1900, es una historia que sigue siendo actual, en el que el corazón de una persona se divide entre el deber ser y el querer ser. Entonces, pero ambientada con esta época. Si usted no está acostumbrada a ver musicales o le llegan a ser un poquito aburridos, le recomiendo que vea esta y seguro se va a curar de su aversión a los musicales. Es maravillosa la musicalización de veras. Muy, muy recomendable. Y, bueno, perderse a Nicole Kidman y a Ivan McGregor, se lo recomendamos. Oigan, chicas, yo quiero dar un anuncio así súper rapidísimo. Pues este es de la Lotería Telemark. Ay, ¿dónde sale? Yo te he visto.